¿Qué es la iniciativa territorial integrada? Como todos sabemos, ahora mismo la ITIS, la Iniciativa Territorial Integrada, que son medidas para determinadas zonas con problemas de mucha dimensión y con determinadas características, que son programas que de alguna manera coordinan determinados fondos europeos y determinadas ayudas en virtud de lo que se presente, como es natural, desde los territorios. Con esto, como sabéis, ha habido mucha polémica. Yo en todo momento, tanto en la reunión que tuve con el vicepresidente de la Junta de Andalucía como en las que he mantenido también con el Ministerio, con el Secretario de Estado de Hacienda, mi petición siempre ha ido formulada para Linares, como es natural. Yo soy el alcalde de Linares. Y mi obligación y, por tanto, mi reivindicación, desde hace muchos años, de hecho, hace poco se ha emitido un programa, una entrevista que nos hicieron hace un mes, por cierto, aquí, en la sexta, la sexta, digo, la cadena nacional de televisión. Precisamente manifestaba, pues, todas esas cuestiones y demás. Y además me sorprendió ver, porque digo en uno de los comentarios que me recogen que habrá que hacer una recopilación de todo esto, por si alguien pensaba que es que aquí no se había hecho lo oportuno. Y pienso que se habrá hecho lo oportuno cuando al menos se están planteando esa necesidad de esa actuación singular que es la que yo he pedido en todo momento. Yo en ningún momento he pedido una ITIS para la provincia, porque lo que he pedido es el cumplimiento de una serie de propuestas, una serie de iniciativas y de una necesidad de una programación, una actuación singular en Linares para compensar todo ese proceso que hemos tenido de desindustrialización desde que, además, se cerró Santana. Creo que es evidente, quien pueda decir que una ITIS para la provincia, si es que aquí no vamos a menospreciar para nada una intervención para la provincia. Me parece muy bien lo que ocurre en los demás lugares. Pero lo que sí es cierto es que Santana estaba aquí, sigue estando aquí. El problema lo tiene Linares. El problema no lo tienen otros municipios que tienen una economía en un contexto diferente y consolidada. Nosotros, como sabéis, no podemos tener agricultura ni ganadería por un término municipal que tenemos pequeñísimo. Por lo tanto, estamos condenados a reindustrializarnos. Y, como siempre he dicho, en virtud de las nuevas tecnologías y con el objetivo de generar o regenerar un tejido industrial que ya se adapte al nuevo modelo productivo, a la globalización. Y, sobre todo, que vayan caminados y orientados hacia todo el desarrollo industrial que va a conllevar toda esta nueva situación global en cuanto al cambio climático, en cuanto a la transición energética. Todas estas cuestiones van a conllevar una serie de desarrollos industriales de otras características. Y basados en tecnología, que es la única manera de competir con otros países que ahora mismo emergen y que tienen mano de obra barata, muy barata, que es lo que ha provocado ese éxodo de industrias y con el consiguiente déficit en Occidente, fundamentalmente, lo que hay en Europa, lo que hay en España, lo que hay en Andalucía y lo que ocurre en Linares, de industrias y de un proceso de desindustrialización del que nadie sabe cómo salir. Y para lo que no sirven, ni existen fórmulas mágicas, ni hay varitas mágicas para solucionar esto. Es por eso que nosotros hemos empezado con un ecosistema de apoyo al emprendimiento, un centro de creación de empresas que verdaderamente apoye las iniciativas empresariales desde aquí, desde la propia comunidad, con la Cámara, con CTMES, con la propia universidad y este ayuntamiento que actúa como catalizador de esas cuestiones. Eso es por donde tenemos que tirar. Ese debe ser nuestro enfoque y se están dando pasos para eso. Por esto es por lo que yo no voy a entrar en polémica de Silaiti, al contrario, valoro positivamente y quiero poner en valor, exaltar en valor ese acuerdo que por fin se ha producido entre Ministerio y Junta, o entre Junta de Andalucía y Ministerio. Es absolutamente necesario. Es más, a partir de ahora tiene que haber un tripartito ahí en esa cuestión. Porque el Ayuntamiento Linares tiene algo que decir en esto, como es natural. Entonces, amén de que se inicie una serie de tramitaciones y un proceso para conseguir esos fondos, nosotros vamos a presentar proyectos concretos que sean capaces de hacer a Linares atractiva para la instalación de empresas que acumulen conocimiento y talento. Y que desde ese conocimiento, ese talento y esa vanguardia tecnológica generar actividad económica. Una empresa no va a ningún lado así porque le parezca bien el lugar. Son las condiciones que tienen de apoyo tecnológico, ubicación, que ese aspecto, para unas cosas estamos muy bien ubicados, tenemos una ubicación de privilegio, pero para otras, pues no estamos en un puerto costero ni estamos en un enclave que pueda apetecerle a determinadas empresas. Pero a otras sí, sobre todo para el desarrollo de la innovación, el conocimiento y acumulación de talento que es fundamental. Es lo que nos puede diferenciar. Ahí está el valor diferencial. Con otros municipios para que se instalen empresas. Y queremos puestos de trabajo de bata blanca y de mono. Ese valor diferencial que queremos tener solamente se consigue coaligando, acumulando interés y atractivos para determinadas empresas de vanguardia tecnológica. Nosotros ya no podemos fijarnos en determinadas cuestiones. Tenemos que fijarnos en que en los próximos años de hecho ya se está produciendo una revolución en todo lo que es la movilidad, la sostenibilidad, en todo lo que es el denominador común del medio ambiente. La sostenibilidad. Por nuestro perfil y nuestro currículum automovilístico. Por ejemplo, ¿por qué no podemos optar a ese mundo que se está abriendo ahora mismo del vehículo eléctrico? En sus diferentes ramas de desarrollo de esas nuevas tecnologías. De ensamblaje, de fabricación, de fabricación de elementos y sobre todo de innovación, desarrollo, investigación en ese campo que queda mucho por hacer. Pero es inminente y tiene futuro seguro. A mí en lo que estamos trabajando ya en cuanto a la fabricación aditiva, todo en torno a la fabricación avanzada 4.0. Estamos con la fabricación aditiva, la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, todas esas cuestiones. Pero luego, en torno al cambio climático, como os digo, y a la transición energética, ahí ahora mismo una simple frase que parece que es que no, eso va a conllevar un desarrollo de muchísimas industrias orientadas ya con esa filosofía de la no contaminación, de la sostenibilidad y sobre todo porque están surgiendo y han surgido y surgirán normativas estrictas en ese sentido. Ya lo estamos viendo. Es que quien se compre un coche hoy está pensando cuánto tiempo voy a tener este coche. Con lo que me están diciendo, como sea muy antiguo, yo no puedo ir a Madrid con el coche. Yo no voy a decir que en determinadas horas o en determinados días o determinados, eso va a ser progresivo y eso nos obliga a ser capaces de profundizar y vislumbrar lo que va a ser el futuro y como nos lo están diciendo todo el mundo, como lo estamos viendo que va a surgir, ahí es donde nosotros podemos tener nuestra salida para el futuro. Pero eso hay que generarlo, hay que sembrarlo y hay que hacer todo lo que se tiene que hacer en ese ministerio. Por eso, os digo, valoro enormemente el acuerdo entre Ministerio y Junta de Andalucía y os puedo asegurar que en ese sentido se ha trabajado. En ese sentido he trabajado yo, eso está claro. Los que están a mi alrededor, por supuesto, para que eso se produzca. valoro enormemente y en positivo la buena disposición del Ministerio, en este caso. Diferentes conversaciones que he tenido con el Secretario de Estado, ha habido en todo momento una enorme disponibilidad, siendo conocedor, como todos sabemos, de los problemas que hay aquí. y, por supuesto, siempre, en todo caso, reivindicando una actuación singular. Es que es Linares donde hemos perdido 2.500, 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos con Santana. Entre los directos y los auxiliares. Eso es lo que tenemos que compensar. Eso no ha ocurrido en otros puntos de la provincia. Ha ocurrido donde ha ocurrido, aquí. Y lo hemos reivindicado aquí desde hace tiempo. Ya, no es solamente la manifestación de septiembre, es que ya no se acuerda nadie de la del 2013, el 13 o el 14. Quiero decir que está suficientemente justificado todo. Aquí tenemos el diagnóstico de la situación muy claro. Los índices de paro que hay los tenemos en Linares. Entonces, si alguien quiere aprovechar para, desde el egoísmo institucional, decir que, oye, esto para toda la provincia, pues yo no me niego a que las provincias hagan lo que tengan que hacer en el resto de la provincia. En cuanto hagan en Linares lo que hay comprometido con inmediatez. Una itis es algo que todavía la gente no conoce exactamente. eso lleva a un proceso. Yo no quiero una actuación para dentro de dos o tres años aquí en Linares, y menos difuminada en la provincia. La emergencia, la prioridad, la necesidad, el paro enorme, lo tenemos nosotros. Ya está bien de hipocresía y de cinismo de uno y de otro. y nosotros tenemos que remar todo en el mismo sentido y coger los atajos y las veredas que vayan siempre en el mismo sentido que nos acorten camino. Porque sabemos qué queremos, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo plantearlo y tenemos claro qué es lo que hay que presentar en orden a todo lo que acabo de decir y a todo lo que se viene trabajando años atrás y que no nos hemos preocupado de vender porque estamos en ello. Hemos ido vendiendo motos y precisamente el ecosistema de emprendimiento que tenemos fijaros en cualquier otro municipio de nuestras características o de mayor dimensión o capitales de provincia y veréis cómo hemos sido unos aventajados en ese sentido. Punteros. Y ahora reclamamos un apoyo a proyectos concretos porque consideramos que existe una deuda histórica con esta ciudad y un compromiso que aunque cambien los personajes la institución es la misma. Ya no hay nadie de los que firmaron aquel convenio del 2011 de políticos me refiero o gestores de la Junta de Andalucía. Pero aquí si cambiamos un ayuntamiento o una institución si cambian las personas y ahí el ayuntamiento adquiere unos compromisos tiene que cumplirlos ¿por qué no en este caso? Y ya digo y agradezco esa actitud nueva de bueno venga vamos a hacerlo y que la reivindicación y la demanda permanente de esto a veces me han dicho que hasta demasiado beligerante por mi parte pero si es que a mí me da igual quien haya enfrente si es que si hay un débito a mi ciudad y yo soy el alcalde yo tengo que defender eso yo no puedo defender personas ni estatus políticos ni cargos representativos y en Sevilla si gobierna el PSOE pues es el PSOE el que tiene que cumplir porque fue el que firmó y si hubiera sido el PP pues es el PP y es lo que hay que poner por delante si somos honestos y no justificar otras cuestiones y los demás juicios o prejuicios pues los dejo para quien para la interpretación y opinión de todos los demás y la ciudadanía aquí sabemos todos lo que hemos hecho por esto y lo que no hacemos y yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde y cuál es mi obligación y la actuación debe ser para Linares porque si le tendemos a toda la provincia hacemos un pan como una torta para esto hemos estado peleando reivindicando manifestándonos y me da igual quien se ponga o quiera ponerse medallas me da exactamente igual lo lamentable es que haya que ponerse como hay que ponerse para obtener al final una respuesta que no sabemos en el tiempo cuando se va a producir por cierto y me remito a para poner un ejemplo ¿me acordáis del campo universitario? hay que ver lo que hubo que reivindicar para que se cumpliera algo que era evidente que estaba firmado que era una promesa y demás y ahí está por eso digo yo ni pretendo ni necesito justificar nada es mi trabajo es mi obligación ser beligerante ya que los demás no lo son pero que cada cual mire hacia su interior y que sepa que es lo que le corresponde hacer cuál es su responsabilidad por eso no voy a hablar de personas no voy a hablar de tal y cuando me refiero a algo a instituciones pues serán términos de el egoísmo institucional o la falta de respuesta o irresponsabilidad institucional de la que sea en este caso ahora mismo celebro y me alegro una barbaridad de esa reunión que se produjo el jueves por la tarde en Sevilla entre el ministerio entre el señor Fernández de Moya y el señor Jiménez Barrios vicepresidente secretario general secretario de o sabéis de Estado de Hacienda y el vicepresidente de la Junta de Andalucía de la que yo ya tenía conocimiento entre otros casos porque yo ya había hablado con el ministerio para pedir solicitar esa disposición para ello y que ha resultado satisfactoria irracional totalmente irracional y justificada por lo tanto lo celebro gracias yo no quiero mirar para atrás no sirve nada para agua pasada nunca mueve molino y lo que vamos es hacia adelante hacia adelante y ahora lo que me preocupa son los plazos es por eso por lo que voy a proponer y voy a formular oficialmente además de que lo pueda decir aquí ese ese trabajo tripartito a tres partes porque claro si va a haber una aproximación institucional desde Sevilla y desde Madrid para conciliar esta iniciativa que ya digo yo quiero que se concrete si no es como iniciativa y si tiene una tramitación la que sea pues que se vaya tramitando pero ahora mismo tenemos proyectos concretos que sabemos que hay fondos unos que no se invierten otros que están ahí para que lo solicite las distintas administraciones o los distintos municipios y eso es lo único que pedimos la ITI otorga una prioridad a la hora de pedir o demandar desde un territorio determinadas medidas o determinadas acciones de carácter para el desarrollo de esos territorios eso es lo que otorga la ITI y además permite la combinación de fondos europeos de determinados fondos europeos y da prioridad eso yo no quiero que se alargue en el tiempo nosotros no podemos estar esperando más tiempo porque Linares tiene la situación que tiene y los tiempos de la política son unos y los tiempos de la empresa y de la coyuntura económica y de las iniciativas empresariales son otros y lo que siempre he reivindicado y se veré reivindicando es que nos hagamos cargo desde las administraciones que los tiempos de la empresa son unos y son desde luego mucho más cortos que los plazos que se puede establecer la administración que a veces cae en la autocomplacencia así como las organizaciones políticas también que debieran poner por delante determinadas cuestiones que son prioritarias y es para lo que nos eligen los ciudadanos para lo que nos ponen aquí parece mentira que en este momento de todo el mundo está informado que está todo el mundo formado e informado con esa diversidad de canales de información que tenemos no tengamos claro las cosas más básicas que nos tienen en los lugares los motivos más básicos y el ejercicio de la responsabilidad por encima de cualquier otra apetencia personal individual y por encima de cualquier otro egoísmo de representación yo no yo estoy aquí en la alcaldía pudiendo estar en otros lugares lo puedo asegurar a los que he renunciado por esto yo no pido ningún reconocimiento por eso porque además considero que es mi obligación pero si se lo digo a los demás claro es que eso es lo que tenía que hacer yo no podía irme al Senado cuatro o cinco meses después de presentarme unas elecciones y más conforme está Linares ¿qué es que dice todo el mundo? que está muy mal Linares está muy mal que Linares lo que hay es que trae empresas las empresas no están ahí en ningún sitio porque si no se las llevaría todo el mundo a su pueblo o a su ciudad o a su capital de provincia seguramente con más poderío que lo podríamos hacer una ciudad de grado pequeño lo que tenemos que hacer es labrarnos nuestro futuro y ser nosotros lo suficientemente inteligentes pero fundamentalmente listos para saber hacia dónde tenemos que caminar dado lo que está pasando en la sociedad actual la globalización de la economía los mercados y todas esas cuestiones y eso no se hace de la noche a la mañana y yo entiendo que desde el desconocimiento a veces y desde el ignorar determinadas cuestiones de estas porque todo el mundo sabe de todo es natural y es normal pero sí quiero que la gente comprenda que esto aquí no hay milagro porque si no ya lo habrían hecho también en Alferró en Granoller en Puerto Real o en cualquier punto geográfico que tienen problemas que tienen crisis que están en una situación también pues dificultosa esta crisis no es solamente ojalá fuera solo de Linares porque tendría arreglo estos fenómenos globales y lo único que demandamos es ese apoyo de esas administraciones para compensar pues ese cierre que nos hizo terminar desindustrializado con un modelo industrial obsoleto no solamente ya de Linares y por eso hablo yo de dos crisis nosotros tenemos dos crisis una la endógena y otra la exógena como os decía lo he dicho siempre pero tenemos que ser capaces de nosotros mismos no solamente llorar porque el que no llora además no mama y que digan lo que digan claro lo que lo van a decir son los que les duele lo que les dice quien no llora no mama y a quien sea y no deben doler prendas en decirle a quien sea lo que tiene lo que ha prometido y tiene que cumplir y yo me siento orgulloso de mis siglas pero tengo que hacer lo que tengo que hacer debo hacer para eso me han puesto aquí y los demás podrán justificar lo que quieran y me querrán más o menos o podrán propiciar retirarme de la Secretaría General del PSOE vale bien si aquí nadie es eterno de aquí también voy a tener que ir ya mismo es lógico llevo 20 años de alcalde dentro de un año y pico por lo tanto lo que tenga que tocar toca pero hasta el último día voy a ir insistiendo en qué es lo que debemos hacer nosotros qué es lo que podemos pedir y cuál es también nuestra obligación la de los linarenses mirar por nuestra tierra no es solamente decir cualquier cosa que se nos venga a la cabeza hay que contribuir con positividad y no negativizar aún más nuestra ciudad y tirarla por tierra aunque sea desde las redes que es que parece que es que no ala aquí vale todo y se respeta a las personas a mí mismo me han hecho campañas de calumnia y difamación que tengo denunciadas que es que además hasta la justicia es lenta en este país para ciertas cosas y vamos detrás de los problemas se producen los problemas y nosotros detrás como siempre pero eso aún doliendo porque duele eso y otras cosas no me va a apartar para nada de lo que tengo que hacer y el generar o regenerar un tejido industrial remover cimientos plantear bases para el nuevo desarrollo futuro de esta ciudad que por cierto nadie sabe cómo hacerlo yo tampoco tengo la fórmula milagrosa pero sí sé por dónde hay que tirar y lo que sí sé es que tiene que unirse toda una ciudad básicamente como estamos unidos los agentes socioeconómicos de Linares para todos estos menesteres para todo este trabajo o labor de captación como os digo de conocimiento y generar atractivos para que las empresas tengan aquí instrumentos de apoyo tecnológico y condiciones que les permita llegar a Linares y no solamente aquí no podemos decir solamente porque tenemos muy buenas tapas una magnífica semana santa y lo guay que somos en Linares hay que hacerlo con rigor con cientifismo con estructuras reales y con bases tecnológicas que hagan que una empresa sea atractiva para una empresa sea atractiva la ciudad lo estamos haciendo sabemos por dónde caminar este es un instrumento se llame ITI o se llame como se le quiera llamar que además como digo tiene que ser aquí es que esto ya es una contradicción es de locos bueno es que para toda la provincia pero entonces para qué estamos nosotros reivindicando pero si los que tenemos un convenio y un compromiso sin realizar sin ejecutar desde hace 6 años es nosotros el Linares los demás no no quiero mencionar ningún municipio ya nos ha pasado con el DUSI el DUSI era para mayores de 50.000 habitantes porque nosotros no podemos aspirar a cuestiones menores de porque tenemos relación directa con la Junta de Andalucía los municipios mayores de 20.000 habitantes de la provincia entonces no podemos aspirar a los incentivos medidas que puedan tener los municipios menores de 20 ahora si tenemos una opción que es el DUSI de fondos europeos para municipios mayores de 50.000 habitantes pues pueden solicitar los que pueden solicitar bien y teníamos 15 millones de euros si ya nos dieron bien 10 10 de 15 perdimos 5 ¿por qué? pues porque alguien formuló en el lugar donde formuló una propuesta para que sirviera la unión de municipios o sea tú tienes 30.000 y tú tienes 20.000 pues ya tenés 50.000 y ya solicitáis lo que tiene los de los 50 ahora ¿qué tengo que hacer yo en Linares? segregar si somos casi 60 segregar 20 20 y 20 eso no puedo hacerlo ¿verdad que no puedo dividirme en 20 por un lado 20 por otro y 20 por otro? por lo tanto no tenemos opciones eso pero Linares perdió ahí 5 millones de euros y eso tiene lo que tiene y tiene detrás quien tiene y quien lo moviera y quien lo hiciese para quedar bien con todo el mundo y eso no puede ser bien con todo el mundo no se puede quedar cumple con quien ha firmado y luego ya si quieres quedas bien con todo el mundo pero cumple con quien ha firmado por eso doy las gracias a la actitud de la Junta actual a la actitud actual de la semana pasada a la actitud del Ministerio en este caso del Gobierno de Madrid del Gobierno Central porque eso es lo que necesitamos esa conexión esa cohesión y por supuesto contando con los que estamos en el lugar que sabemos que es lo que hay que pedir y que es lo que hay por eso voy a solicitar pues esa composición de una mesa tres partes para acometer todo esto sobre todo porque me preocupan los plazos es que aquí empezamos a decir oye que tal que cual que si que va venga si pero luego esto hay que materializarlo hay que ponerse manos a la obra no puede ser un problema pues porque lo has dicho es que es el ayuntamiento el que tiene que estar ahí pero es que además por necesidades por una realidad obvia ¿no? es que si se junta Madrid con Sevilla o la junta con el Ministerio para una actuación en Linares me parece muy bien pero alguien tendrá tendrá que estar lo de Linares para decir esto es lo que hace falta esto es lo que queremos y eso es una eso es algo que ellos mismos saben pero además es por cuestión de método y de planificación nosotros ya tenemos realizado el diagnóstico de la ciudad está claro lo tenemos muy clarito y nosotros lo que si tenemos ya es una planificación tanto operativa como estratégica para operativa porque tenemos proyectos concretos estratégica porque en el tiempo y por metodología tenemos que ser muy rápidos y ser capaces de coordinarnos es que no es fácil ahora poner todas las patas del banco en conjunción para que no esté desequilibrado y además permita el asiento de una actuación en este caso y ya que hay esa buena disposición en Sevilla y en Madrid vamos a aprovecharla pero tenemos que estar nosotros y no para nada es que el ayuntamiento para nada el que haya una nueva dirección en el PSOE local no tiene nada que ver además al contrario seguro que le satisface esto porque esto es algo que nos beneficia a todos digo que vamos a sentarnos ya de inmediato para ir concretando cosas para ir perfilando actuaciones y que cada cual tenga sus tareas y sus deberes para que esto salga como tiene que salir y menos dime y dile que no conduce que no conduce nada así es que termino gracias Sevilla gracias Madrid por estar en esta disponibilidad ahora os quedaría enormemente agradecido si somos capaces de sentarnos porque además valoro enormemente que hayas concretado en Linares porque es que es lo lógico es lo racional y les doy las gracias por eso y ahora hay que constituir como digo esa mesa tripartita para a ver como lo hacemos que hacemos como lo hacemos y y rápido que que no hay tiempo que perder en esto que la situación es la que es y es bastante más seria de lo que la gente se puede porque la crisis no se va a acabar en ningún lugar se va a acabar la crisis la crisis la crisis no era la burbuja inmobiliaria la crisis es que en determinados lugares de este globo terráqueo se contratan 10 personas por lo que tú te cuesta aquí una esa es la crisis y eso es lo que nos ha traído la desindustrialización a determinados países pues que tienen unos niveles y demás ¿cómo se puede competir para ello? pues con el lamento desde luego que no generando conocimiento talento con tecnología desarrollando avanzando en los procesos de industrialización y sobre todo de fabricación de comercialización de provisión de comercialización y de fabricación o transformación de cualquier producto acotándolos al máximo para obtener la máxima rentabilidad eso es la fabricación la 4.0 la industria 4.0 no es más que eso y eso tenemos que mentalizarnos poner de nuestra parte los linarenses no solamente oye que nos den que nos hagan no no si eso vamos a reclamar todas esas cuestiones pero luego tenemos que ser capaces aquí y para eso pido un esfuerzo conjunto que no es solamente salir un día en una manifestación de la que me alegro muchísimo mejor la próxima la convoco yo si esto no anda pero y os puedo asegurar que tuve un papel importante para que ocurriera la que ocurrió el 14 de septiembre os lo puedo asegurar por lo tanto esto es lo que esto es nuestra tarea exigimos pero no auto exigimos si no no seríamos justos ni con la realidad ni con nosotros mismos y no nos vamos a hacer trampas en el solitario yo no y quien tiene otras cosas que decir que las diga y si tenemos y si alguien tiene otras cosas que opinar y quiere que haya un debate pues cuando queráis pues tenemos un debate con todos los que puedan opinar de otra manera estén donde estén en la organización política que estén en la administración que estén y tenga el cargo representativo que tengan es lo único que se puede hacer y no es poco y ya veréis como poco a poco hay cuestiones que se están dando paso pero que no lo hemos hecho parecer porque hay que trabajar primero para que las cosas se vayan desarrollando y la ¿qué está así? eh